... Tenemos que dar un salto simultáneo, unitario, todas y todos a la vez. La cuestión de las y los presos, refugiados y deportados políticos vascos es una de ellas, aunque no la única. Porque mediante la política penitenciaria, los gobiernos centrales de España y Francia siguen vulnerando sistemáticamente sus derechos humanos y los de sus familiares y amistades. Erronka latzada, baina indarrak eta borondateak bilduzguero, gustión artean lor de saquegulat konbent zitu bicaude. Orain eta hemen, gustión artean. Iso lamento tabakartzeak anim amaitzea exigitze dugu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!